Como todos los lunes, queremos que arranque motivado esta semana. Sí, señor, y por eso está con nosotros Patricia Werner, ustedes saben, nuestra coach de vida, para hablarnos, amigos, sobre algo importante, el autosabotaje. ¿Cómo están, chicos? Excelente, excelente. Mejor porque estás aquí. Gracias. Mira, Pati, bueno, arranquemos por algo. ¿Por qué se produce? ¿Por qué es esta decisión de autosabotarnos? No es una decisión, para empezar. Es algo que ocurre en nosotros. Ocurre de forma natural, porque entérense de que tenemos una mente un poquito mentirosa. ¿Qué quiere decir esto? La mente no entiende por qué queremos hacer algo que no conocemos. Entonces, genera señal de alerta. ¡Puan, puan, puan! Cuidado, no vayas a fracasar. ¿Pero cuál es la verdadera causa? ¿La raíz? ¿Por dónde viene? El miedo, básicamente. Es una causa noble. Es una causa noble porque tenemos una mente que lo que quiere hacer es protegernos. Ahora, ¿protegernos de qué? De un peligro que es irreal. Para la mente es real porque no conoce a lo que nos vamos a exponer, pero el peligro realmente no es real, valga la redundancia. Entonces, lo que sí podemos decidir es ponerle punto final a ese autosabotaje. ¿Por dónde arrancamos? Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer es ver nuestros pensamientos como lo que son. Pensamiento. No porque un pensamiento se vea real y sea racional, es verdad. No todo lo que pensamos es verdad. La mente es mentirosita. Eso en primer lugar. Ver pensamiento como pensamiento. En segundo lugar, conecta con eso que te impulsó a tomar esa decisión, este cambio que quieres dar. Hay una razón para eso. Conecta con eso. Eso te va a dar fuerza, motivación para seguir. Y lo tercero es no esperes no tener miedo para dar el paso. Si tienes miedo, da el paso con miedo, pero dalo. O sea que es normal esto de la autosabotaje. Ahora, ¿qué tan perjudicial, qué tan paralizante puede ser? Totalmente paralizante. Puede ser totalmente paralizante. ¿Por qué? Porque si te empiezas a creer todos esos y si fallas y si te duele, porque vamos a estar claros, no es el miedo a fallar, es el miedo al dolor que me produce fallar. Entonces, pues si fallamos, fallamos, lo seguimos intentando y seguimos adelante. No tenemos por qué detenernos. Sí puede ser paralizante, pero depende de nosotros. Somos más fuertes que nuestro miedo. Me encantó. Qué maravilla. Patti, gracias por haber estado con nosotros.